el acceso a la plataforma Moodle lo hacemos desde el sitio web institucional para esto vamos arriba a la derecha a portal académico y luego abajo a la izquierda donde podemos ver que dentro de las distintas plataformas la primera que aparece dice entorno virtual de aprendizaje las clickeamos y a continuación vamos a tener que iniciar sesión con el formato nombre punto apellido y luego una contraseña una vez dentro de Moodle podemos ver que arriba a la derecha tenemos las opciones de usuario la primera es la de acceder al área personal, la página de inicio de la cual me encuentro actualmente las opciones de perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y la opción de salir y cerrar sesión esta interfaz está dividida en dos columnas la columna de la derecha tiene bloques como los de navegación, de línea de tiempo, calendario, eventos próximos y usuarios en línea mientras que la columna de la izquierda tiene bloques como los cursos accedidos recientemente y la vista general de curso vemos que todos los cursos tienen una imagen de portada algunos tienen un indicador de progreso y también tenemos distintas maneras de filtrarlos y visualizarlos como los cursos Gracias por ver el video.